El pájaro. Ambos. Gente. Tele. Azúcar. Pueblos. Ojo. Sitio. Fábrica. Mujer. Poco. Pájaro. Poco. Niña. Siete. Sitios. Sí. Fiesta. Sitios. Probar. Fiestas. Dormir. Nosotras. Ambas. ¿Te interesan estos libros? Me encanta la comida francesa. ¿Te gusta este juego? ¿Te gustan estas bananas con chocolate? ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta. Es tipo de comida. ¿Te gustan estos libros? ¿Te gustan estos libros? ¿Te gustan estos libros? ¿Te gustan estos libros?